Hola, somos los alumnos del segundo de bachillerato y queremos desearles a todos una feliz Navidad. Como esta es nuestra última Navidad en el cole, queremos despedirla con la que empezamos hace años, vestidos de pastores y pastoras, mirar y encantarnos a la Niña Jesús, con la ilusión y la inocencia de entonces. Que el Niño Jesús brille vuestros corazones de esa Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. Hola, somos estudiantes y queremos desearles a todos un muy marido Navidad. Desde que este es nuestro último Navidad en el cole, queremos hacer lo que nos hicimos hace años, vestidos de pastores y de pastores, mirando a Jesús y cantando a Él con la misma ilusión y la inocencia de las Navidades. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. El Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. May el Señor, llame en tus corazones, este Navidad y todas las Navidades que quedan por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!